Con el objetivo de brindar a su clientela y al público en general las mayores facilidades y que puedan adquirir el vehículo que desean, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal participa de la ExpoMóvil 2022 y que se extenderá desde hoy jueves 10 de marzo hasta el próximo domingo 20 de marzo. El Banco Popular puso a disposición su programa BP Autos para que las personas puedan financiar fácilmente desde vehículos convencionales hasta aquellos que son amigables con el ambiente. En ese sentido, para ExpoMóvil, el Banco Popular mantiene algunas promociones especiales en su oferta. Quick Pass gratis al adquirir la tarjeta de crédito del banco. Tres meses de seguro de auto gratis para los primeros 250 clientes que formalicen y se les gire el crédito. Y quienes se inscriban al programa BP Combo para mejorar las condiciones crediticias. El Banco Popular mantiene además una competitiva oferta en cuanto a tasas fijas y ajustables en colones y dólares y condiciones diferenciadas para todas aquellas personas interesadas en comprar su vehículo durante la feria. Estas condiciones incluyen tasas fijas por hasta 4 años de este 5% anual en dólares y 6.25% anual en colones en adelante. De igual forma, incluye financiamiento de hasta 100% del valor del vehículo y un 0% de comisión de formalización. Además, se mantienen condiciones especiales para la adquisición de vehículos ecoamigables o eléctricos, impulsando con esto inversiones más sustentables alineadas con los objetivos de tener un país que prioriza el cuidado del medio ambiente. Las personas interesadas en conocer mayores detalles de la oferta del Banco para Expomóvil 2022 tiene varias opciones, el sitio web www.bancopopular.fi.cr, también en las oficinas comerciales de la entidad o al correo electrónico bpautos arroba bp.fi.cr, el WhatsApp 8502-2020 o en Banca Fácil 2202-2020. ¡Gracias! ¡Gracias!